¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya cuando la hice, porque ya lo había jugado Pasaba un doctor por ahí, sin embargo Ahí está el doctor Y luego a este lo tenemos que eliminar Cuando esté congelado, o sea con una eliminación Acá rápida Vamos a ver si se la puedo aumentar, a ver, a ver, a ver Ahorita que me ves ¡Ándale, ándale! Buscando, y apenas lo buscaba Pues ya me encontraste, ¿no? Listo, tres estrellas, y ahora tenemos que acabar antes de los dos Minutos Sin embargo, esto es muy fácil, muy sencillo Si lo podemos hacer en plan Con intimidación múltiple Sin embargo, aquí creo que estos tipos ya no me dejaron hacerlo Entonces lo puedo hacer igual, también así Llevo tiempo de sobra, así que pues Igual puedo Pero sería más conveniente o más aconsejable que si Les da la opción de utilizar la eliminación múltiple Bueno, por intimidación La utilicen Sin embargo, pues ya pudimos terminar así Creo que hice más Que como había hecho antes Me parece, no lo sé A ver, déjenme ver Creo que hice más porque la otra era una 10 Lo que había hecho antes Sí, bueno, igual no lo bajé mucho Pero pues, es un poquito rápido Ahora continuando con este Este lo tenemos que hacer con el caballero de Arkham Bueno, en realidad es capucha roja Pero con el skin del caballero de Arkham Y lo que tenemos que hacer aquí es súper sencillo Lo único que nos dice es No te muevas Es lo que dicen los desafíos No te muevas Dicen, utilices pistola de razón O sea No te cuelgues No te avientes por ningún lado Y que no te disparen las torretas Y en sí luego matar a todos estos enemigos Creo que matar al de la mochila de transmisión Así que vamos a eliminar a los demás Yo solamente sé Que aquí en estos desafíos Tenemos que estarle disparando A toda la gente A toda la gente Sin fallar Igual y fallo Pero chequen Ahí está la estrella Era dispararle al del modo transmisor Y yo solamente hay que esperar A que vengan todos por aquí Ya que tenemos al del modo transmisor desactivado Podemos ver dónde está esta gente Incluso ahí por la ventana A ver si se acerca el otro Ahí está Si tengo ángulo De hecho hasta que se ponga el triangulito Bueno el rombito en rojo De la pistola Pues podemos disparar Si no creo que no Es algo extraño Porque a veces si tengo ángulo Y si no se pone naranja Pues no le puedo disparar A ver este si se acerca Miren, miren Es que ahí Ahí tendría ángulo, ¿no? O sea en los pies Pero no Al parecer No creo que ni siquiera le atiné A ver Vamos a ver si viene alguien de este lado No creo que no viene nadie Solamente están acá todos Hay tres de este lado Bueno cuatro Pero ya con ese que elimina Pues ya son tres Tres y allá hay otro Muy a lo lejos Aquí están estos tres que les decía Y luego ahí está el otro Y luego Ah ya que hay otro abajo A ver si se acercan A ver si se acercan a las ventanas Sirve que tengo ángulo, ¿no? Este está aquí No, no Pero estos están abajo Porque estos no los había visto No sabía que había otros dos Son demasiados en este mapa Este mapa está muy muy grande En cuestión de que hay varios pisos Aquí en este lugar Ya después Pues son más cosillas Y está lleno de torretas Que en serio no le di En serio no le di a ese sujetillo Eh, no, 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 no Nada más tiene muchas balas En el cuerpo Igual y sigue vivo, ¿no? Pero igual se van a morir Porque son gente mala Y a ver si le atino ese Ahí está, perfecto Y ya solamente me queda uno A ver, ahí está Ahí está Listo En naranjita Si no se pone la pistola Pues no ¿Me falta uno? ¿Dónde me falta uno? Oh no, rayos Rayos Oh ya, ya, ya te vi Ya te vi, ya te vi Perfecto Ahí está Y listo Es el último O sea, en sí Este desafío es súper sencillo Si es que lo hacemos de esa manera Y pues está Está muy fácil, ¿no? Dos minutos Creo que se podría bajar más el tiempo Si es que Podemos disparar más rápido Y cosas así Pero bueno Los veo en otro desafío Ahora continuando con este desafío, chicos Este desafío, créanme Que me dio un dolor de cabeza De verdad O sea Lo he practicado muchas veces Pero a veces no es cuestión mía Sino de Bueno A veces el juego Cambia los movimientos De alguno que otro monito Si es que te vas mal O te ven O te detectan Y cosas así Por ejemplo aquí Lo más esencial es llegar aquí Y eliminar a estos tipos Bueno Eliminar a uno En sí los desafíos Es eliminar a cinco A cinco tipos En cornisa Lo cual Se va a venir a poner uno aquí Y ese lo voy a eliminar De hecho Después lo último Creo que es eliminar Al del modo transmisor Por una rejilla Lo cual es lo más Lo más complicado Porque hay muchos doctores Y no sé si es el último O no Y luego también Miren vamos a dejarnos Ah no Miren aquí está este Nos lo llevamos de una vez El otro que es un poco complicado Es no rompas ningún cristal No rompas ningún cristal Se me hace muy muy complicado Chicos De verdad De hecho Ya habían dos veces Que la había pasado Y este Ok Y aquí tenemos que bajarnos Rápidamente A ver si no nos ve El que está abajo Pero tenemos que caerle Al que está aquí De hecho también hay uno Acá arriba me parece O bueno ahorita Checamos bien Pero tenemos que Irlos eliminando en orden Este no me vio Les digo Ya había pasado esto Un poquito de veces Pero Al parecer A veces Se rompe un vidrio Porque uno dispara Uno de los matones dispara O a veces se rompe Porque hago una eliminación Múltiple Y como que hay mucho movimiento No sé Y se rompen los cristales Cosa que me elimina La primera estrella Que ya está Aquí llevaríamos ¿Qué? Cuatro sujetos? No Me parece que son tres Y con este que va a estar aquí Son cinco Cronometrado No en realidad Estuve viendo esto Esto fue lo que Traté de estar viendo Fue como que lo más No difícil Pero si me estuve pasando Esta misión Bueno este desafío Como unas cuatro veces Para que me saliera Un poquito mejor Y sinceramente Pues si lo Lo investigué un poco Y hasta ahí Es donde Me había salido bien Ya después de aquí Estos sujetos vienen Y a ver A ver si no viene uno de acá Según yo había dos De este lado Uy Aquí está el otro Con que no me vea A ver si avanza un poco Con que no alerte a los demás A ver si Ahí está Ahí está No Que no se me vaya Que no se me vaya Perfecto Y ahora Lo que hago Lo que me gusta hacer Es despejar este lugar A ver si no me ve de atrás Despejar el lugar de arriba Ir por plantas Porque me parece que son Carga colocada Son tres o cuatro plantas Me parece Entonces si Están llenas de tipos Y tengo que eliminarlas Sin embargo A veces un tipo O otro tipo Se van por otro lado Y eso no me gusta No queda otro Queda uno ¿No? Según yo habían como Ay esto no puedo ver Ahí está uno Vamos a ver si lo puedo llamar O a ver que puedo hacer Porque No sé si haya uno o dos No creo que ¿Dónde andas? Por el laboratorio ¿Cuántos son? ¿Es uno o dos? La verdad No sé si este sea uno ¿Dónde pusieron la torreta? No De este lado no viene nadie ¿Verdad? Perdón si me quedo callado Pero es que De verdad No sé si venga otro o no Entonces sí Es un poquillo complicado Pensaba que nada más Había uno Pero como que vi Que otro se bajó ¿No? O era este Si era el mismo Pues no No hay problema Pero de todos modos Tengo que hacer Que no me vea Ok creo que sí Solamente es uno A ver vamos a ver Si lo podemos No me puedo hablar Con que no voltee Y me vea Con que no voltee Ok se va por allá Perfecto Ahí está Perfecto Y ahora que venga A este lado Y pues nos bajamos Creo que así Ya completamos el logro Me parece Así que entonces A ver si se acerca Este sujeto Este es uno de los mapas Que más Más tiempo me lleva En sí Si ustedes lo han pasado Más rápido Si tienen este mapa De desafíos Si los han pasado bien Este con los desafíos Que pide Y en un tiempo Más rápido Pues no sé Si quieren pónganme En los comentarios Porque de verdad Este se me hizo Un poco complicado Este Bueno lo primero no Ya lo después sí De que romper los vidrios No Y eliminar Y eliminar El último sujeto Igual creo que se podría En algún caso Utilizar la intimidación O utilizar Lo que viene siendo Golpes como tal Contra estos tipos Aquí en este lugar Donde no hay vidrios Sin embargo Creo que se me hace Un poquito complicado Ahí viene un No me veas Vamos a correr A ver si me sigue Creo que me puede disparar A través de las De las rejillas Pero no quiero Que me dispare Cuando estén los vidrios Porque les digo Ya he perdido Muchas veces Porque me ven Y me disparan Y se rompe un vidrio De la nada De la nada Una bala choca Con un espejo Con un vidrio Y pum Bueno no con un espejo Pero sí con un vidrio Y ya es así como de Ah perdiste el desafío Así como de No Ahí viene el otro ¿En serio? ¿Son dos? Es que uno se baja Y el otro viene ¿No? Vamos a ver si vienen Entonces estos Creo que La eliminación Por intimidación La podría utilizar Fácil Ahí se va Y se va Y se va O sea Lo peor de todo Es que Le da miedo Le hace No 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 Ya Yo creo que ya se fue A lo mejor Y se bajó No vamos a agarrarlo aquí Que ya lo tenemos A ver si nadie me ve A ver si ese no voltea Porque si me ve Bueno en primera Creo que aquí no hay vidrios Pero si me ve Alguien de allá O de este lado Creo que sí podría matarme Bueno Creo que sí podría romper Un vidrio más bien Por intentarme disparar Pero bueno Ahí está la torreta También la torreta Puede afectar un poco Si me llega a ver Desde aquí Lo cual no No estaría muy shido Así que entonces Les digo Este mapa Ya van 4 minutos Y no he despejado Todos los pisos Y de hecho Les digo que de repente A veces uno se sube No se bajan Y es complicadillo O de repente Los doctores Son los que más Se están moviendo A ver esta torre Ahí está Y hace a que un doctor Se baje Y vaya a revivir A los otros Y es lo peor Porque creo que Hay 4 doctores Eliminé a uno Al principio Y hay otros 3 O hay otros 2 No me parece Creo que hay otros 3 Miren Allá hay 2 Allá hay 2 No sé si había 3 O había 4 Pero según yo Eran varios O sea Eran muchos doctores Y cada doctor Creo que tiene La oportunidad De revivir a otros 3 Lo cual Si es un poquillo Pues Mala onda A ver si esta cosa No me ve Ah si me vio Si me vio Oh no 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 Este cuate No 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 Tranquilo Ah lo peor de todo Es que me va a aventar La bomba esta Ok a ver si La torreta No me ve Espero que no me vea La torretilla Ok aquí Aquí no tiene ángulo Pero va a aventar La carga termobárica Así que bueno Hay que esperar A ver si viene Va a venir Ah bueno aquí está otro No sé si era el mismo O era otro A ver si la torreta No me detecta aquí Ok me detectó Pero el otro sujeto Lo que va a hacer ahora Este tipo Es eliminar A ver si puedo eliminar A este Va a poner otra Carga termobárica Si va a colocar otra Me parece Y a ver a este Yo creo que le salimos ¿No? De frente Vámonos Y a ver si no puso la carga Porque de todos modos La carga me afectaría mucho Si la pone Porque ya no tengo Escapatoria para allá Uy Creo que no puso la carga ¿Verdad? Ay no Si la puso Ok pues nos vamos Y aquí está el otro del drone Que ah como me afecta Ok el doctor va para allá Les digo Creo que ahí está un doctor Ok son tres doctores Eran cuatro entonces Son cuatro de los doctores Que hay en este mapa Bueno por lo menos con Iwin Porque a veces cuando juegas Con Harley Quinn O con otros A veces te cambian los personajes Pero no cambia mucho el mapa Así que bueno pues Cuatro doctores de a tiro En serio Bueno tranquilo Ay y lo esquiva Que buenos reflejos ¿No? Tranquilito 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 Vamos a ver si no viene nadie Creo que se van a bajar Y justamente aquí están las escaleras Y ya no puedo ir Ay ya hay otro por aquí ¿Quiere el otro doctor? A ver venga Chapa acá Venga Chapa acá Tranquilito Listo A ver si nadie más me ve Porque si me ven aquí Van a empezar a disparar Se van a romper los vidrios Y no me gustaría eso A ver van a venir por aquí ¿No? No me digas que van a venir por aquí No hay nadie Ah no ahí vienen todos Ahí vienen todos No Espero que no me vean Es que Si utilizo lo que viene siendo La eliminación múltiple Aparte de que puedo Ay viene Aparte de que puedo eliminar Al otro de la De la mochila Se perdería el desafío Porque lo tengo que hacer A través de una rejilla Entonces tengo que esperar A que el de la rejilla Bueno El de la mochila Sea el último Por lo cual tampoco Puedo utilizar el modo detective Así que entonces Solamente tengo que eliminar A los dos doctores Dejando al último Al otro tipo Y eliminarlo por una rejilla Es lo más complicado Ya llevo 8 minutos Miren a ver si Esto lo puedo eliminar Les digo Es uno de los mapas Más complicadillos El otro me va a ver Si ya me vio Ya me vio Otros 3 doctores Ok este es el de la mochila Este lo debo dejar Al último Ah va a poner Otra carga termobárica Es en serio Bueno pues Nos vamos por aquí Y creo yo Que había otro doctor No No había otro doctor Según yo Había otro doctor No O ya era el último A ver vamos a ver Creo que ya era el último doctor Me parece Ah ya revivió ¿Es en serio que revivió El otro doctor? A ver si puedo hacer Una eliminación Múltiple Con estos tipos Ok ya que se le agarró Un poco del vidrio Ahí está A ver si no lo rompí A ver si no lo rompí Ay no 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 Vámonos Vámonos A ver si no rompe El cristal Que no rompe El cristal Ok no lo rompí Yo perfecto Es que lo peor de todo Es que si se rompe El cristal Se pierde el desafío Entonces Creo que Estoy más pendiente De que se rompan Los cristales A decumplir los otros desafíos Espero que sí se venga para este lado A ver, vente ¿Sí te vas a venir? Vente, chaval Vente, vente Trae con tu antenita y todo Ahí se va a ir, ¿no? Vamos a hablarle con esto Ya que el pingüí todavía no dice Bueno, no utilizamos mucho esto Así que Pues hay que esperar a que venga La puse un poco más para allá Para eliminarlo en la rejilla que está antes Así que lo eliminamos justamente aquí Perfecto Y vámonos En cualquier caso Muchísimas gracias si lo están viendo Si dan un like Comparten, no se suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues Hasta la próxima